Ya la vaca rola tiene a su ritmo de rock and roll Ya la vaca rola tiene a su ritmo de rock and roll Raudo pasa el tiempo del amor con este ritmo Raudo pasa el tiempo del amor con este ritmo Estas dulces notas eran sentimentales Esas mismas notas ahora en tiempo de rock and roll Te hacen soñar, te hacen soñar Te hacen reír, te hacen bailar Raudo pasa el tiempo del amor con este ritmo Raudo pasa el tiempo del amor con este ritmo Estas dulces notas eran sentimentales Esas mismas notas ahora en tiempo de rock Te hacen soñar, te hacen soñar Te hacen reír, te hacen bailar Ya la vaca rola tiene a su ritmo de rock and roll Ya la vaca rola tiene a su ritmo de rock and roll Soñé en mi corazón Viendo como tú bailas Después sigo soñando Con los sueños de amor Con los sueños de amor Con los sueños de amor No sé lo que me pasa No estoy a gusto en casa ¿Por qué, mi chica? ¿Por qué? Me cae todo encima Y no estoy en mi clima ¿Por qué, chiquita? ¿Por qué? De noche me desvelo Y con un extraño anhelo Yo me pregunto ¿Por qué? Uy, ya no sé comprender Lo que llega a suceder Me va a dar tu presencia Para hacerme estremecer Que yo te quiero Que te quiero yo a ti E impaciente solo espero Que me quieras tú también Ya no puedo evitar Que yo me ponga a temblar Tan solo cuando quieres Tu mirada a mí fijar Que yo te quiero Que te quiero E impaciente solo espero Que me quieras tú también Yo no sé comprender Lo que llegó a suceder Me falta tu presencia Para hacerme estremecer Que yo te quiero Que te quiero yo a mi bien Que yo te quiero Que yo te quiero Yo te quiero y a ti Que yo te quiero Que te quiero yo a ti Que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Teorema de cualquier problema De cualquier problema de amor Si laten dos corazones Movidos de simpatía Su ritmo se multiplica al cuadrado Pitágoras, Pitágoras Suspende tu meditación Y con tu teorema Resuélveme el problema Que tengo yo en mi corazón Que yo te quiero Si laten dos corazones Movidos de simpatía Su ritmo se multiplica al cuadrado Pitágoras, Pitágoras Suspende tu meditación Y con tu teorema Resuélveme el problema Que tengo yo en mi corazón El ritmo de una pareja Que se mueve en fantasía Anima al ambiente A la hipotenusa Pitágoras, Pitágoras Ya sabes de cierto valor Enseñenme el sistema Del nuevo teorema Y para bailar bien el rock Pitágoras Hechiceros Son tus ojos hechiceros Me cautivan Porque encierran un misterio Tienen el brujo del amor O qué obsesión Me persiguen sin cesar Donde yo estoy Surgen de la oscuridad Con su fuga Hechicero 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 Usan tus ojos hechiceros En su noche He quedado crisionero Miedo me da Porque no sé Que guardarán En su gran profundidad No puedo ver Si el amor dormido está Yo esperaré Viejas leyendas Tú debes saber De un mundo extraño Soy de un brujo Con tus hechizos Haces padecer A quien suplica A quien suplica Tu amor Hechicero Usan tus ojos hechiceros En su noche He quedado prisionero Miedo me da Porque no sé Que guardarán En su gran profundidad No puedo ver Si el amor dormido está Yo esperaré ¡Espero! ¡Viva! Hechicero Usan tus ojos hechiceros En su noche He quedado prisionero Miedo me da Porque no sé Que guardarán En su gran profundidad No puedo ver Si el amor dormido está Yo esperaré Yo esperaré Hechicero Hechicero ¡Gracias por ver el video!